Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde no podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde no podemos querer Y no podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que nos vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Te iba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo I'll be on the jumps 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 I'll be on the jumps